Durante esta administración fortalecimos técnicamente nuestros equipos, hemos comprado vehículos de fauna, hemos comprado vehículos de fuentes móviles, con equipos para hacer mediciones de fuentes móviles, incrementamos el número de unidades para la atención de emergencias ambientales. Aspectos también muy positivos para resaltar es el incremento al control al tema de calidad del aire que hemos tenido. O sea, tanto a fuentes fijas como a fuentes móviles hemos incrementado los controles y hemos realizado una tarea de depuración de expedientes, de revisión de información que nos permita poderle ofrecer a la ciudadanía información veraz, oportuna, sobre el estado de cumplimiento ambiental de los procesos. Valorar muchas cosas y que hemos avanzado en muchos temas, en especial por ejemplo el tema de calidad del aire, que hemos venido trabajando de la mano de los municipios, que es uno de los balances más positivos y que ha mostrado como hacia la comunidad que venimos trabajando en mejoramiento de esto. Inclusive pues desde el trabajo que yo hago con la unidad de emergencias ambientales estamos pendientes de todo este tipo de misiones, de las empresas, en atención inmediata cuando nos llegan las quejas sobre esto y poder imponer las medidas que sean necesarias, tanto jurídicas o sancionatorias que hayan al lugar. El área metropolitana y la subdirección ambiental en particular en estos cuatro años creo que ha posibilitado espacios de conocimiento para sus ciudadanos tanto de la normatividad ambiental que ha reglamentado en los últimos años como también de un aprendizaje continuo del conocimiento, de entender que nuestros usuarios son muy importantes y por lo tanto es importante que ellos conozcan a través de la norma cómo se pueden vincular a este proceso de participación con el fin de garantizar esa sostenibilidad en el territorio metropolitano.